Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños y bienvenidos a un nuevo unboxing, esta vez de este súper súper lindo juguete de Hatchimals Who Will You Hatch? Se ve súper súper lindo, al parecer es como un huevo por supuesto con un animalito en la parte de adentro, estoy súper emocionada por abrirlo se ve genial, me encantan los colores y al parecer es algo así como un Forbee pero versión pingüino miren estos de aquí este es de Speedmasters para niños a partir de 5 años para niños mayores de 5 años cuídame amame y a jugar ok, al parecer no podemos abrir el huevo así nomás sino que tenemos que darle cariño y no sé qué y tal vez por el calor empieza a abrirse y así es como sale el animalito vamos a abrir esto voy a dejar de tratar de adivinar de qué se trata y voy a abrir el empaque de una buena vez este no es el huevo de verdad es solamente parte de la tapa del empaque, genial y así es como sale Si, ahí tenemos como unas calcomanías, como unos stickers tenemos que sacarlo de ahí y también tenemos estas pequeñas manillitas creo que hizo sonidos, todavía no entiendo muy bien cómo funciona, creo que veo unas luces ahí lo que más muero por saber es de qué color es este pinguinito que me tocó creo que está enfermo, porque está llorando, creo que eso es llanto se está haciendo mucho frío afuera, así que tal vez lo siente, no sé si, tenemos que acariciarlo, me parece loquísimo este juego, pero me encanta creo que podría envolverlo en una bufanda o algo así, tal vez sí funcionaría mejor estas son las instrucciones y aquí tenemos nos muestran qué hacer cada vez que aparezca una luz de diferentes colores si está rojo por ejemplo es que está molesto, si está verde es que está enfermo si está azul es que tiene frío, si está blanco es que está cansado y ya sé solamente espero que salga pronto vamos a poner aquí en el mejor momento un poquito y ya está listo y ya está listo ok, e incluso ya está listo y ya está listo ok, no he pasado nada todavía no sé cuánto tiempo más tendré que tocarlo pero por supuesto iré mostrándoles cómo van todo con este huevo Hatchimals súper interesante este juguete me encanta y me encanta también la parte exterior del huevo como con gotitas de pintura está genial creo que está muy cansado todavía no está lo suficientemente listo como para salir al mundo exterior escríbanme en los comentarios qué les parece este huevo y acabo de leer en el empaque que puede salir tanto un pingüino como un dragón escríbanme en los comentarios que creen ustedes que va a salir de mi huevo un dragón o un pingüino espero que les haya gustado este vídeo no se pierdan los siguientes vídeos de este Hatchimals denle un me gusta este si les gustó y si no quieren perderse las actualizaciones entonces suscríbanse al canal adiós